¿Qué consecuencias cree usted debe generar la muerte de arquitecta a manos de policía? Esa es la pregunta del diágano del feedback. 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Ahí usted nos hace el feedback o nos da la respuesta y en el camino le leeremos su respuesta o su feedback a esta pregunta. ¿Qué consecuencias cree usted debe generar la muerte de arquitecta a manos de un policía? Esa es la pregunta del día, este día lunes 4 de octubre. Bien, continuamos. Miren, la muerte de la arquitecta a manos de policía causa una conmoción. Las redes sociales, bueno, de hecho, yo vi las tendencias y en Twitter, estaba en primero. Claro. Muy bien. La arquitecta Leslie Rosado fue asesinada la noche del sábado en Boca Chica en un extraño incidente en el que estaba involucrado un agente policial. La joven había participado minutos antes en el cumpleaños de su padre realizado en el club dántico en el referido municipio. La policía nacional informó ayer domingo que por la muerte de Leslie Rosado, de 35 años, está bajo arresto el cabo Yanli Vizla Batista. La vocera de la policía, Ana Jiménez Cruzeta, luego de lamentar el hecho, informó que se profundizan las investigaciones. Varias personalidades reaccionaron consternadas este domingo por la muerte de la joven arquitecta. El expresidente, Leonel Fernández, solicitó que el hecho sea aclarado y consideró que no debe quedar impune. El respeto, al respeto, la senadora por el Distrito Nacional, Farid de Raful, calificó el hecho como una tragedia desgarradora. Mientras que, por su lado, el ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez Martínez Chu, calificó como inaceptable este caso e indicó que tragedias como esta ratifican el interés del gobierno de realizar la transformación que necesita la policía nacional. Muy bien. Vamos a ver el corte. Aquí está la vocera de la policía. Bien. Ella, en su intervención, hubo un momento en que la nota presentada por la policía y que leyó la vocera, quiso como justificar el hecho de que había habido una colisión previa entre la arquitecta y el policía, que supuestamente, pues, había sido colisionada, ¿verdad?, por la joven, y queriendo dejar en el aire la idea de que eso fue lo que provocó la reacción de este. Pero eso está muy alejado de la realidad por varias razones, sobre todo de investigación, que veremos más adelante. Muy bien. Bueno, lo cierto es que nada justifica un comportamiento irracional en este sentido, y más cuando se trata de la fuerza del orden. Y no porque sea Leslie. ¿Cuánta Leslie no hay en la República Dominicana que tal vez no toman o obtienen este impacto que tuvo el caso de una joven de familia, arquitecta, profesional, con hijos? Debemos de recordar el caso de la familia, de la pareja de esposos evangélicos que también mueren en manos de la policía. Una tragedia todavía más seria porque ahí hay dos. Sí. Dos muertos en el mismo momento. Dos muertos en los ciudadanos cristianos, a veces ese impacto tiene por el perfil y de quienes tratan a la persona sin quitar importancia, a quienes también, porque no son casos, vamos a decir, esporádicos, se tiende mucho a ver en nuestro país. Señores, no estamos seguros siquiera de quienes supuestamente están para garantizar y resguardar nuestra seguridad. Y nosotros sabemos, señores, amigos televidentes, que cuando vemos un policía, cuando vemos las patrullas motorizadas que en altas horas de la noche o donde hay lugares que no están muy concurridos y que te para, un agente a veces, tú no sabes si sentir mucha seguridad o sentir o tener cierto temor. Y esto es una realidad que vivimos los dominicanos. Y cuando pasan temas como este, vuelve al tapete el asunto de la reforma policial, de la profundización que se necesita para cambiar, para reestructurar el cuerpo del orden en nuestro país. Estaba viendo un informe para el 2017, tengo el dato por acá, del 2005 al 2017, alrededor de 3.000 y tanto, 3.027 dominicanos murieron en manos de la policía según la Procuraduría General de la República. Esas cifras no le gustan a la policía, que la Procuraduría lo diga. Ellos establecen que generalmente siempre dicen que es intercambio de disparos, a veces hay que evaluar esa parte. Señores, yo debo de destacar esto, cuando siempre recuerdo un hecho, yo lo he dicho aquí como en dos ocasiones, ¿qué me pasó? O sea, la policía te para con armas largas, te rodean un vehículo, porque supuestamente andaban buscando un ladrón que anda en el mismo vehículo que usted anda. Asimismo, como te apuntan, esto me pasó, como te apuntas con esas armas largas, sencillamente pueden empezar a disparar. Entonces, por eso digo, ¿cuántas, Leslie, hay en República Dominicana, o en el caso de los caballeros? ¿O cuántas pueden haber? ¿Está nuestra policía preparada? ¿Están los policías, el cuerpo del orden preparados, en todo el sentido de la palabra, a nivel psicológico, para el uso de las armas fuera ya de su hora de servicio? Muchas veces se da el caso de que están, que no están en sus horarios de trabajo. ¿Qué tipo de preparación están recibiendo nuestros agentes? ¿Qué evaluación psicológica se le hace cada cierto tiempo? ¿Actuar de este modo, sin que más allá de que haya una discusión, o de que la joven le chocó, porque tampoco hay nadie muerto, o sea, que no es un hombre que te sacó un arma, a ti como agente o como ciudadano, y tú caerle atrás a un vehículo? Tipo no tiene condiciones para ser policía, no la tenía. O sea, hay que ver que hay un problema. ¿Sabe por qué? Porque si te choca la familia, y está, después de un accidente, tú no vas a salir atrás. Y deja a la familia botada. Exactamente. O sea, la reacción de un tipo extremadamente violento, y probablemente con algunos líos pendientes, porque es muy probable que eso quizás, ahora estoy especulando, pero quizás pueda haber provocado el hecho de ver quién fue el que me golpeó, ¿me entiendes? También. Entonces, en el caso de este joven raso, desde el 2016, en el cuerpo del orden, cabo. O sea, todos estos aspectos que menciono, deben de llamar nosotros a la atención, y a la institución en sí, el aspecto psicológico de nuestros agentes, la formación que se le da a los agentes, quienes entran a las fuerzas del orden. Este joven tenía cinco años, iba a tener, o tiene, la Policía Nacional. O sea, ¿quiénes son los que están en las calles cuidándonos, que pueden tener un comportamiento contrario a lo que se supone que debe de ser? Como ciudadanía, como pueblo, hay gente que está planteando la iniciativa, señores, de hacer manifestaciones. Eso se está tanteando hace un tiempo, de llevar al pueblo, o al que esté interesado y se vincule, o le interese, o tenga alguna afinidad con estos temas, de ir a una Plaza de la Vendera. Y por último, Amado, hace un tiempo también que se está tanteando la destitución del jefe de la Policía. Bueno, ayer, el fin de semana, pidieron su cabeza. Adelante, Geryan, gracias. Bueno, así de la cabeza. Miren. Como que la cabeza ya... No, no, quiero decir en sentido figurado, o sea, que renunciara o que lo quitaran. No que lo mataran, no, no, imposible. Miren, en un caso que yo quiero ser más cuidadoso al emitir cualquier tipo de opinión, porque es un caso que todavía está en investigación y de lo cual no hay nada confirmado. Más que la muerte de ella. Y me imagino que ni siquiera la autopsia estará lista para decir de cuántos impactos de ella murió. Ya hay un informe preliminar. Preliminar. Y un informe preliminar no es información, ¿verdad?, determinante, porque pudiera ser cualquier cosa. Se ha dicho que ella impactó al policía con su familia. Eso no está confirmado. Se ha dicho que se encontraron más de cinco casquillos en el lugar. Se ha dicho que se encontraron dos casquillos en el lugar. Se ha dicho que él le disparó a apenas dos pulgadas de distancia desde su rostro. Pero hay testigos que dicen que él le estaba golpeando el cristal y que ahí salió el disparo. O sea, hay mucha información suelta. Y entonces la opinión con respecto a esto, para nosotros que somos comunicadores, debe ser un poquitito cuidadosa. Porque yo he escuchado aquí en una ocasión decir al compañero Amado que si él encuentra a un hombre golpeando a una hija, ¿qué tú harías? ¿Lo dijiste? Yo voy a responder de la forma como tengo que responder. Exacto. Como padre. Exacto. Lo voy ahí. Entonces, miren qué pasa, señores. Las circunstancias de un hecho son determinantes. Por ejemplo, si en el caso de que fuera, porque yo no estaba ahí, ni he visto todavía el informe final, imagínense ustedes que viene un jipetón como este, te va a arreglar con tu familia, te lo deja tirado y sale corriendo, y tú logras recuperarte y ves que tu familia está bien, ¿qué tú vas a hacer? Eso va a depender de la persona, ¿verdad? Mucha gente saldría detrás de ella. Y mucha gente le tiraría sin pensarlo, porque va a entender que quizás es un abuso. ¿Es esto una actitud racional? Claro que no. Pero hay que ver el momento para tú ser racional. ¿Cuánta gente actúa de manera racional? ¿Cuánta gente aquí han matado por una discusión, por un parqueo? Menos racional todavía. Entonces, la cuestión es que hay que ver los hechos, hay que ver las circunstancias en las que se dieron y qué motivó a esto. Por ejemplo, en el caso de que realmente haya habido una colisión, o sea, que ella haya atropellado al policía y a su familia, si usted sustrae ese hecho, o sea, si lo quita del escenario, es posible que este hecho no se diera. Entonces, fíjense ustedes cómo la cosa se van amarrando una de la otra, ¿verdad? Se van concatenando una de la otra, y es lo que hay que tener cuidado al momento de uno emitir una opinión. Esta joven, que hoy todo el mundo la defiende, había tenido situaciones anteriormente. Aparentemente, yo no puedo, ¿verdad?, hacer conclusiones por eso, pero sí tenemos un video ahí donde ella chocó al esposo. Oye, me la atravesó la jipeta y le trancó y se le fue encima y armó un lío en una esquina, esa misma jipeta. Aparentemente también, pues hay que ver las dos campanas, aparentemente ya no tenía una actitud de ciudadana, es civilizada en algunos momentos, y hay gente que no reacciona igual. En el caso del policía, él estaba como ciudadano, no estaba actuando como policía en ese momento. Andaba con su, imagino que andaba con su arma de reglamento, porque es una cuestión de seguridad de ellos mismos. Pero hay que ver el hecho. A la gente afuera, dice, Ah, ese policía es malo. Pero hay que estar ahí para ver cómo usted reacciona ante un momento así, en el caso de que fuera realmente así. Porque yo quiero esperar a ver todas las informaciones ya de manera definitiva, qué dice la policía científica, qué dice el Inasif de la muerte. Porque la gente dice, le disparó a quemarropa. Sí, pero a quemarropa, por ejemplo, a corta distancia es 8 pulgadas. De 8 pulgadas para abajo, ya eso es a corta distancia. Por ejemplo, cuántos disparos realmente fueron. Se dice que la pistola estaba encasquillada, o sea, que aparentemente quiso seguir tirando. O sea, no se sabe todavía, hay mucha nebulosa. Y lo importante de esto es ver que hay una tragedia. Incluso se ha hablado, con esto termina Israel, se ha hablado o se ha especulado, oigan bien, señores, de que pudo ser un intento de atraco. Oigan esto, un intento de atraco. Y yo me pregunto, qué atracador, y era su víctima, y la carga y la lleva al hospital. Hay cosas que están muy sueltas aquí. Incluso, Israel, tú tienes la fotografía que te mandé ayer, para que ustedes vean. Se habla de asesinato. Todos los medios están hablando de asesinato, sin ni siquiera configurarse ahí los elementos que tipifican el asesinato. No lo hay. La policía no lo calificó de asesinato. No, es que la policía no califica. La policía no es el Ministerio Público. O el Ministerio Público, ver la información que ellos subieron. No hay forma de que se califique eso como un asesinato, porque si hubo un choque previo, no puede haber asesinato. Porque no hay una planificación, no hay una concepción previa antes del hecho. No hubo una espera, no hubo una asechanza antes del hecho. Hubo una persecución, sí, pero provocada por un hecho. Y entonces, no sé si lo tiene Israel, ahí la fotografía que te envié. Para que la coloquen para que ustedes vayan a señalar. Lo que son los medios de comunicación distorsionando la información. Todos, miren, asesinan, asesinan, asesinan. Señores, ni siquiera saben lo que es el asesinato. Y lo publican en un medio de comunicación masivo, llevándole a la gente una percepción equivocada, no dando la información de manera correcta. Son todos, incluyendo el listing diario, tiene la misma publicación de la palabra asesinan arquitecta. Creo que debemos cambiar como sociedad, pero tenemos que comenzar a cambiar todos. Bueno, aprovecho para saludar a Francis Rodríguez, que después de unas largas vacaciones se integra al equipo, ¿no? Muchas gracias. Buenos días. Amado, ya. Que la haya pasado muy bien. Carolina, amable televidente. Tus hijos y tus nietos. Caramba, sí. Buenos días. Buenos días. Agradecido de Dios por la luz de este día que nos ayude a desenvolver en él y que nos dé sobre todo inteligencia y nos libre del mal que a otros les suceda en esta vida tan convulsa como la estamos viviendo. Yo soy Francis Rodríguez. La mitad del regalo que nos mandó Tole. No te quedaste con él. En público para comenzarte con Baird. No, que no. Pensé que te ibas a quedar con él. Muy bien. Gracias, Tole. Sí, muchas gracias. No, no, Tole. Y vi la inscripción que dice de mañana. Sí, ahí está. Mira, excelente. Qué bueno, qué bueno. Ya debemos de... Tole. Tú estás enterado de la situación de... Ayer nos enteramos, estando en Estados Unidos, pero nos estamos volviendo locos. Una reacción así, porque hay muchas cosas que ciertamente hay que previamente indagar. De lo menos que se ha hablado es de realmente si hubo un accidente, como se alega por el policía que cometió el homicidio. Hanley, Hanley se llama. Y no hemos visto en qué condición él abandona a sus hijos y a su esposa embarazada para salir detrás de alguien que al parecer chocaron, pero no fue de la trascendencia para, diría yo, para alcanzar un nivel de rabia. Y la otra es que me preocupa mucho, y así es que actúan los policías, en la reacción frente al compañero que está persiguiendo, no deciden ellos asumir un momentito. Nosotros, tú no estás en servicio, nosotros vamos a hacer la operación de detención. Y si él viene y reacciona y ya están detenidos, a él hay que apresarlo, porque él no está en servicio. La reacción que él estaba haciendo, una reacción personal, muy personal, de un individuo que quiere vengarse, porque supuestamente, porque yo no sé, porque la verdad que nadie ha dicho dónde inició el hecho, que la persiguió. Y si fue intencional que la persiguiera por paga. ¿Ve? Entonces, lo primero es que nos han vendido la idea de que ellos tuvieron un choque. Él en un motor y ella en una jipeta. En las condiciones que él está y el motor está, no fue una colisión fuerte, ni se lo llevó de paro, porque no creo que un ser humano que ande con su familia abandone en la esquina. Yo primero atiendo, aunque vea, cágale atrás, le grito. Pero me quedo ahí. Dejó la familia. Supuestamente, porque esa es la versión que tienen. Supuestamente. Entonces, cuando tú llegas al escenario, que hay una patrulla, que lo único que sí supieron decirle, bueno, Palomo, te comiste ese bobo. Y él mismo sale, se ve, hay un video, cuando él sale con la muchacha en pierna, atrás, con ella ya muerta. Porque parece que después reaccionó. O no, o quizás sea parte del libreto. Porque aquí hay muchas cosas que ya yo no le creo. Entonces, caramba, ¿por qué suceden estas cosas? Y una policía mal tramada mentalmente, porque vuelvo y repito, una patrulla en servicio debe preservar la vida de los demás. Ah, que un agente de la policía, un compañero, está bravo con esta mujer que la está siguiendo, deténganlo. Él no puede asumir el rol de policía en ese momento. Eso fue a título personal. Obviamente que todos caemos en la misma situación, de juzgar a la policía en general, la institución, están pidiendo a voces la destitución del jefe de la policía. Una actuación de un individuo... Claro, particular. Particular, que nada tiene que ver con el ejercicio, que nada tiene que ver con la operación de detención de nadie. Y es un hecho propio de ese individuo que asumió abandonar, en este caso, si yo le compro la... Si le compráramos la teoría de que ellos chocaron primero, porque creo que tiene otras cosas, por los ingredientes que han ido estableciendo medios de que ella tuvo algún conflicto con su expareja o con su pareja, y que... Pero finalmente... Que no tiene una cosa que ver con la otra. Pero entonces la victimizan, revictimizan, es decir, la convierten en la... En que era... Y eso que tú traigas ese comentario de esa vida privada, ¿le va a devolver la vida? ¿O la va a culpabilizar a ella de su muerte? Esto aquí andamos mal. Si bien es cierto que la calificación prejuiciada de los medios que advertía Yer Yang, otra es traerle cosas de la vida de ella pasada, que nada tienen que ver con el hecho, y que hoy ella está muerta, y que la gente pretenda disminuir o minimizar en la forma que ella murió. A nosotros nos duele, aunque no la conozcamos. Bien. Miren, lo que está pasando con este caso y el caso de los evangélicos y muchos otros casos... Y el de Barahona. Y muchos otros casos... En Azua murió uno, la policía mató uno hace cuatro días, cinco, otro joven. Muchos casos en los cuales civiles se han visto envueltos en situaciones con policía que finalmente terminan en fallecimiento. lo responsable de eso es la sociedad dominicana. ¿Saben por qué? Porque cuando la policía mata a un delincuente en un intercambio de disparos, usted ve a la gente aplaudiendo, porque es un delincuente menos en el país, aplaudiendo. Y todo el mundo dice que bien, hay que acabar a esos hijos de la... Porque la gente no quiere justicia, quiere venganza. Exactamente. Entonces, nosotros somos responsables. Ahora, que ya la policía no solamente mata delincuente, está matando gente de cierto nivel, incluso social y económico. Y entonces, ahora nos estamos desgarrando la vestidura, porque prohijamos una policía violenta, gatillo alegre, incapaz, sin ningún tipo de capacidad para manejar situaciones de conflictos. Fíjense que el policía cuando te para, llega con la pitola en la mano. Eso es un procedimiento totalmente contrario a la actitud correcta de un policía. Un ciudadano no. Es otra cosa, porque se presume que el policía tiene un escaloncito por encima del ciudadano en el manejo de conflictividad. porque para eso lo enseñan en la academia. Entonces, ¿qué es lo que está fallando? Primero, la sociedad que le dio terreno a la policía aplaudiéndolo cuando mataba a un delincuente. Y segundo, la incapacidad de la policía para entender su rol en cada momento. miren, ayer, en la tarde, yo salí con mi esposa, con Rosana María, a ver el proyecto de Niño López que tiene ahí en la ceja. Digo, déjame ver qué es lo que Niño está inventando ahí en la ceja, que veo al presidente, que hasta el presidente vino a dar un picazo. No sé si es que lo van a emplear en el proyecto, pero bueno. ¿Al presidente? Niño López canchanchan del presidente. Pero mucho, pero mucho, pero muy bien. Pues miren, cuando íbamos en la ceja antes de llegar al colegio de los Espinal, había un grupo de policía que tienen un vehículo detenido, Rosana sale a su izquierda para rebasar y ahí vienen y se le tiran dos encima prácticamente del vehículo. O sea, cuando no paramos, yo le digo, miren, ese no es un procedimiento correcto para usted detener un vehículo. Usted se imagina que esta mujer no hubiese tenido tiempo de frenar y lo choca. ¿Tú sabes lo que hubiese pasado? Oye, una maldita estupidez me dice, no, pues usted tiene que pararse porque la policía y qué carajo sé yo si usted es policía o no, porque cuántos atracadores no se disfrazan de policía para atracar y cuántos no hay dentro de la policía porque hay que decir esa vaina. Muy activo. Y cuando se pusieron entonces yo le dije, mire, usted no sabe con quién usted está hablando. Yo soy un hombre que pasé 24 años ligado al Ministerio Público y trabajando. Dejando la palabra que usan los funcionarios, los hijos de los funcionarios. ¿Tú sabes qué sé yo? Sí. ¿Qué te parece a ti eso? Yo soy un hombre con la experiencia de 24 años bregando con policía y con Ministerio Público. Yo sé muy bien cómo funciona la cosa. Usted está equivocado en el manejo de la situación. Te estoy diciendo que eso mismo me hicieron a mí por un barrio por allá. Usted no puede tirársele encima un carro para que se pare porque es un policía. ¿Qué es lo que usted se cree? Una preguntita. Si van y te chocan sin querer. Oye. Así es que pasan las desgracias. Claro. Te bajan a tiro. Oye, yo estaba hablando por teléfono y a mí me cayó el celular cuando hicieron eso. Una preguntita chiquitita. violando la ley. No. Esa es una de las... Pero déjenme concluir la idea. Es uno de los momentos insidiarios de cualquier desastre. Exacto. Miren, déjenme concluir la idea. Lo que quiero decir aquí es nosotros tenemos que hacer reingeniería en la policía, pero no una simple ley que cambie un poco las cosas. No, tenemos que hacer reingeniería. Tenemos que enseñarle a la policía que ellos son civiles armados que andan en la calle para proteger vidas y propiedades porque ellos no saben eso. Tenemos que enseñarle a la policía a cómo intervenir un ciudadano sin necesidad de sobrepasar los niveles de violencia que se requieren para intervenir un ciudadano. Tenemos que hablarle a la policía y enseñarle a la policía ¿Cómo así? ¿Cómo en Estados Unidos? Pero claro. Óyeme, con la policía que tenemos con tantas gente ignorante y estúpida que hay en la policía no vamos a echar hacia adelante y una ley no va a cambiar la mentalidad del policía. Tenemos que trabajarlo desde adentro. La policía debe tener un equipo de psicólogos y psiquiatras porque el hecho de tú enfrentarte con una tragedia, tú como policía que vaya a ver lo que pasó un tipo que mató a su hijo a su mujer a su cuñado cuando tú llegas a esa escena eso te impacta lo que hemos lo que hemos bregado con muertos y con tragedias tú me entiendes tenemos problemas si tú no si tú no eres un tipo con suficiente resiedumbre para que eso te corra. ¿En qué tiempo preparan un policía? Tres meses ¿Y qué le podemos exigir a un policía? Señores la pregunta del día ¿Qué consecuencia cree usted que debe generar la muerte de la arquitecta a manos de la policía?